Muchas gracias, Presidente. El mejor argumento es que no podemos seguir esperando para que los ciudadanos tengan resultados en temas de abatimiento y prevención de la delincuencia. Al contrario, se ha venido postergando y es una enorme responsabilidad de esta Cámara que podamos actuar de la manera más eficaz. Si hubiese alguna duda en cuanto a autonomía municipal, por ello existen los poderes, por ello existen los órganos, para ello están las controversias constitucionales en caso de que se sintieran vulnerados. Es ahí donde va a radicar si verdaderamente hubiera habido alguna violación constitucional por parte de esta soberanía, que no es así. Estamos actuando de forma muy responsable ante este fenómeno social, el cual estamos muy lastimados, como dije hace un momento, y que es en esta tribuna donde nosotros tenemos efectivamente, como dice el diputado Emiliano, tener un debate de altura y respetar cada una de las definiciones y posturas, pero reitero, no hay ninguna violación, no hay ninguna cortina de humo que se malentienda, sino simplemente una exigencia de la sociedad que tomemos cartas en el asunto y no politicemos o pensemos que en una siguiente administración que yo quisiera pensar que debe de estar en beneplácito, que desde este momento y cuando ella ingrese como autoridad, tendrá un C4 que ayude a que tenga un gobierno eficiente y podamos prevenir juntos la delincuencia. Es cuanto. Muchas gracias.